Lionel Messi fue presentado hoy en el Estadio Lleno del París, el Parque de los Príncipes. Previo al partido del PSG contra el Racing de Estrasburgo, junto a Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum y Hakimi. Bizarrap, quien ayer estuvo de fiesta en un yate junto a Esther Espósito y Setangana en Ibiza, el día de hoy viajó a París y fue al Estadio del PSG para presenciar la presentación de Leo Messi en el estadio. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.